... Ha sido un viaje Uno de estos que te acuerdas Solo un fotógrafo y un filmmaker puede entenderme Pero al final No hay que estar mal A la vez Hay que estar feliz Para haberme acompañado en este camino Y haberme dejado crecer Hasta este punto Así que, no sé Si hay un adiós, pero de momento Sí Chao Imagínate tener las mejores cámaras del mercado de Sony Y acabarlas vendiéndolas todas Esto es lo que me ha pasado a mí en el 2023 Vamos a ver Un pelín del 2022 Final del 2022, 2023 Toda la cámara que he tenido Y toda la lente Han sido vendidas Pero la cosa importante Tiene que ser la elección de la cámara correcta Por el creador que eres Y esto te puedo asegurar Que no es tan fácil Porque tienes que entender Lo que tú quieres hacer Qué creador quieres hacer Qué contenido quieres llevar Qué nivel también De cosas quieres hacer Porque no es la misma cosa Hacer un trabajo con una cámara que te vale mil O con una cámara que te vale cinco mil Y tantas otras cosas Así que en este vídeo Quiero llevarte un poquito Lo que han sido Esta experiencia Con estas últimas cámaras Y puede ser que Alguien puede también Ayudar En elegir Si eres de Sony O se quiere quedarte en Sony O lo que sea La cámara correcta para ti Una cosa es cierta Esto no quiere ser un vídeo Donde critico estas cámaras Simplemente Voy a dar mi sensación Después de haberla utilizada Y también es muy importante Entender que Claro Esto no vale para mí Puede ser que tú Utiliza la cámara Y no tienes ningún problema Es espectacular Y todo Aquí tengo Toda la La lista Y Ha llegado el momento De empezar La primera cámara Es la Sony A1 Esta cámara Yo creo que es La cámara híbrida Perfecta Que hay en el mercado La mejor Aunque ha salido Hace un par de años Pero Tienes Un problema Y creo que es el problema Que me ha arruinado Completamente La experiencia Del hecho Que no tiene una pantalla Que puedo utilizar Para verme Y claro Vosotros pensaréis Danilo No sabías Que esta cámara No tenía la pantalla Sí Lo sabía Pero el hecho Simplemente De pensar Madre mía Tiene 8K Es una cámara Increíble Para foto Para video Y todo No lo necesito No lo necesito Y en el Mientras que La utilizo Necesito verme Necesito Esta pantalla Como la Sony A7IV Y A1 Todas Praticamente Solo que esta Sony A1 Me ha quedado aquí Y además Y además Muy caro El precio Muy caro Pero creo Que por el precio Que tiene Y por lo que hace Está bien Así que creo En la versión 2 Cuando saldrá Lo que sea Van a arreglar Esta cosa De la pantalla Va a ser En todos los sentidos La mejor cámara Híbrida De Sony Si después De ser un fotógrafo O no te importa Verte en la pantalla Es perfecta Creo Todavía No lo he vendido Pero lo voy a hacer En muy poco Ya Está en fase De venta Y quiero hablar De esta cámara Porque esta es una cámara Que sinceramente No tiene ningún problema A nivel de De especificaciones Y todo esto Porque es una cámara De cinema Tiene el mismo sensor Que la IFX3 Que es Otra cámara De la cual Hablaremos después Que creo Sea la mejor cámara De video Que hay De Sony El problema Con estas cámaras Es que Tengo un feeling De como si tuviera Un sensor profesional Un sensor De lo mejores En un cuerpo De una cámara Que parece Como un juguete Para mi Y Me arruina La experiencia Me arruina El hecho De Salir a la calle Hacer algo chulo Porque puedo Porque puedo hacerlo Porque me da todo Pero El feeling Y esto para mi Es una cosa muy importante No sé Si vosotros Pensáis Por ejemplo Hacer una foto Con una Cámara De esta Que Se Hacen la foto Y se tiran después Vosotros no tomáis Muy en serio La foto que hacéis La hacéis porque Estáis paseando bien Y esto El problema Con esta cámara Lo que me pasa a mi Es esto El sentido Que no encuentro Un feeling Correcto Cuando salgo A hacer video Así que Hago video Este video sale muy bien Puede hacer de todo Pero el feeling A mi No me gusta Después Tengo la mano muy grande Y esta cámara Es muy chiquita Pero eso se puede Solucionar con algún grip Y después Un problema También De lo difícil De lo que Probablemente Muchos de nosotros Conocemos Es el hecho Del calentamiento Se calienta En una manera Muy rápida Y esto Sinceramente Es un problema Que no quiero tener Porque Vivo En Málaga Vivo En la costa Al sur de España Y aquí Tenemos el verano Mucho tiempo Al año Y no puedo Permitirme De salir a la calle Y en cinco minutos Que se queme Así que Es una pena Es una pena Pero Si Esta es la razón Porque También esta cámara Va a la venta Después llega Una cámara Que también Como la ZV1 Tiene El mismo Idéntico Problema Estoy hablando De la Sony A7SR Que es una cámara 7S Si Correcto Es una cámara Que Es una cámara nueva Una La última Llegada En casa Sony Y prácticamente Tiene el mismo Sensor De la R5 La mayor cámara De foto Que tiene Sony Actualmente En el mercado Solo que Este grande sensor Lo tienes En un cuerpo Que como la ZV1 Es un cuerpo Que no me da Ningún feeling Bonito Para salir a hacer foto Ahora 150 milímetros O lo que Lo que va a hacer Bastante ridícula Para mi Bastante ridícula Y tiene una cámara Muy buena Porque yo he hecho Foto muy bonita Pero mi gente De verdad Ponerla ahí Un 70-200 Es una cosa Que No se puede No se puede Entonces ¿Por qué Hacer esto? Mucho mejor Crear una cámara Con este sensor Con una lente Fija Por ejemplo Estila Eleica Y Tenerla ahí Pero No es este El caso De esta cámara Esta cámara Simplemente Ha sido hecha Para tener Un R5 En un cuerpo Más compacto Y Esto Es lo que ha salido Sony A7 IV Tengo un amor Increíble Por esta cámara Ha sido la mia Primera cámara Full frame Y tengo que decir Que le he dado Un utilizzo Increíble Pero Ha sido la primera vez Donde he encontrado Un poquito Donde tenía que elegir Si elegir Una calidad buena De foto O una buena calidad De vídeo Porque la Sony S7 IV Es una cámara Perfecta Para hacer las dos cosas Pero no es Lo mejor que hay Me explico Si eres un fotógrafo Probablemente Necesitas Muchos más megapíxicos Necesitas Un enfoque A un mapa Bueno Que la Sony Que es Espectacular Y si Eres un filmmaker Probablemente Necesitas Algo más Cinematico Algo que te permita No sé De tener Un experiencia Diferente Un poquito Un poquito He elegido Y no excluido Espectacular Con mucha lentes Y de consecuencia Y de consecuencia Antes Nada Muchísimas gracias Dejar un me gusta Suscribiros Y nada Te dejo el bien De 100 Y nos vemos En un próximo vídeo Chau 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 Chau